Son perfectas las excusas Que he pensado para oír tu voz Y no, no he tenido la fortuna Ni el tiempo para decirlo Perfecta certeza Destellos geotérmicos, una explosión Me pides que no pierda la cabeza Con tu belleza intensa yo Soy un turista Que camina por toda tu piel Desatando nuestro querer Y me encanta Me siento anarquista Esperando enamorar al amor Atentando contra mi inconsciencia Son perfectas las excusas Que he pensado para oír tu voz Y no, no he tenido la fortuna Ni el tiempo para decirlo Perfecta certeza Destellos geotérmicos, una explosión Me pides que no pierda la cabeza Con tu belleza intensa yo Soy un turista Que camina por toda tu piel Desatando nuestro querer Y me encanta Me siento anarquista Esperando enamorar al amor Atentando contra mi inconsciencia Y no, no eres digital Ich Jeff Y no Somos ¡Gracias! ¡Gracias!